hola mi hermosa gente muy buenas tardes dios me lo bendiga a cada uno de ustedes aquí con otro vídeo más mi gente mostrándoles aquí el mercado como todo salvadoreño toda gente me imagino de que pues ha de extrañar estos lindos momentos en el país de uno este pues como miren miren ahí están los chorizos de tusa muy bonito y pues ahí están los pollos también para todas las personas que quieran pollo indio para cocinar carne todo tipo de producto que uno necesita lo encontramos en el mercado mi gente miren los camaron citos qué bonito recuerdo en mi mente porque ustedes saben de que pues uno extraña uno estar allá en su país y esos momentos pues aún no le recuerda demasiado y espero de que pues le guste este vídeo todos los vídeos que les guste que me le den like y también que se suscriban mi gente miren pues aquí andamos en el mercado mi gente miren donde se compra barato y bonito miren las flores para llevarle a la esposa para llevarle también este flores también a las personas de que tenemos allá en el cielo miren todo lo que uno necesita encontrar está en el mercado miren qué bonito pues miren también la medicina si ustedes quieren comprar medicina vitamina todo lo que uno necesita miren qué bonito a mí me encanta andar en el mercado a mí me encanta andar en el mercado y todo esto estando yo acá tan lejos de mi país me recuerda todo lo bonito que es nuestro país siquiera por estos lados donde nosotros andamos siquiera pues hubiera eso pues qué bonito fuera mi gente pero pues no es así la vida de nuestro país es muy diferente a la vida de aquí aquí uno pasa solo puro encerrado puro trabajar y trabajar y pues éste a veces ni sabe uno ni en qué tiempo ni la hora no sabemos nada espero que le guste este videíto miren qué hermoso lugar aquí es en el puerto de la libertad mi gente el salvador un lugar muy bonito mi gente para venir también para ir también de turista para ir a pasear hay lugares muy hermosos en el salvador los invito mi gente para que vayan a conocer el salvador ahora más que nunca pues está muy bonito muy tranquilo para que ustedes puedan disfrutar de ese lindo lugar miren ahí venden muebles vende de todo mi gente hay muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes mi gente y gracias por estarme siempre apoyando y pues ahí les hago la invitación que se suscriban y que me apoyen habemos tantos salvadoreños en el mundo mi gente habemos tanta gente hispana de todo de todo de todo tipo de gente de estado hay discúlpenme que tal vez no me pueda expresar bien pero habemos mucha gente hispana mi gente hay que apoyarlos entre todos y con el apoyo de ustedes vamos a llegar muy lejos mi gente miren también les cuento de que pues ya abrieron el lugar aquí en el puerto la libertad para que usted traiga a sus niños y pueda disfrutar mire de esos lugares muy bonito de las ruedas de los helados para los niños y pues se puede ir a la orilla de la playa también bueno mi gente